Porque no es mi padre, así que me voy a mi casa. No tan rápido, Bam Bam. Después del infame robo del desayuno, tu madre me dio poder total para castigar a cualquier hombre mármol en el momento que quiera. Déjeme ver eso. Sí, es la letra de mi mamá. Hola, Marshall. Soy Ryder. ¿En dónde está? Hola, Ryder. Me alejaré un tiempo de los Po-Patrol. Los demás están cansados de que arruine sus juegos. Dejaré de causar problemas. Marshall, fuera.